Dentro del sudamericano de atletismo, se vino la prueba de los 5.000 metros llanos damas, donde seis atletas estuvieron en la largada, buscando una medalla internacional. Perú fue quien tomó la punta de principio a fin con su deportista Zayda Meneses, que impuso un ritmo en cada uno de los metros recorridos. Las incaicas trabajaban haciendo el 1-2, sin embargo hasta la penúltima vuelta, la ecuatoriana Erika Panchi fue quien metió presión y logró ubicarse segunda por detrás de Meneses, que no aflojó el liderato. Sí, prácticamente contenta, pero un poco, bueno, cómo te puedo decir, un poco mal, porque el tiempo ha sido un poco más alto, eso es lo que me dio mal para mí, y además estoy mal, cinco días antes de poder venir de allá, ya me dio la gripe, por eso que no pude correr bien. Erika Panchi, la ecuatoriana, se mostró satisfecha al conseguir la presión plateada. Bueno, sí, muy contenta, me esperaba, o sea, sí me esperaba esto, estar entre las cinco, pero bueno, gracias a Dios, que él es el que me da la fuerza necesaria cada día, logré obtener el segundo puesto, que o sea, me siento muy bien, muy alegre de mí misma, gracias a Dios, a mi entrenador, Edison Conlago, que me apoyó, me sacó adelante. Bueno, sí, espero en la próxima prueba que tengo, que es el 3.000, lograr obtener el primer lugar, sacar una medalla de oro para Ecuador. En barrones, la competencia también tuvo sus emociones, cuando Brian Revelo, atleta ecuatoriano, pudo rematar en la última vuelta, para ponerle garra y corazón, permitiéndole ganar el oro sudamericano. Sí, muy reñida, muy reñida, muy fuerte, sabía que los competidores peruanos iban a estar ahí, entre los primeros, fue una competencia muy sufrida, ya que en los últimos kilómetros pudimos sacar la diferencia, pero nosotros sabíamos que estábamos para una medalla, ya luego de que pasamos al último kilómetro. Bueno, sí, es muy sorpresivo, lo había manifestado, no estaba en el ranking sudamericano, no estaba entre los favoritos de la prueba. Yo confiaba en mi trabajo, en mi entrenador, y en que iba a hacer las cosas bien en esta prueba. Cerrado el primer día de competencias, Ecuador suma dos medallas de oro, tras la presencia de Eduardo Espín en el lanzamiento de la bala. Por su parte, Perú, Brasil, Bolivia, suman una medalla dorada cada una. Andrés Muñoz, Teport TV.